¿Qué tal chicos de The Fortress? Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión es la reseña de Annabelle, la creación. Una nueva película de esta serie de spin-offs que empezaron a crear su propio universo, todo empezó en el conjuro, de ahí se empezaron a separar y tenemos secuela, más bien precuela, de lo que fuera Annabelle, en lo que nos llega a la siguiente película que va a tratar sobre la monja, que se le hacen un par de referencias, también en esta cinta inclusive hay escenas por sus créditos que enfatizan este micro universo fílmico que se ha creado a partir del conjuro. ¿Y de qué trata esta nueva versión de Annabelle? Pues bueno, es básicamente el origen de los poderes demoníacos de la muñeca. Si se habían preguntado después de ver las películas anteriores con los Warren o el propio spin-off de Annabelle de dónde salió, por qué estaba poseída, cómo funciona esto, pues aquí les van a dar una explicación. La trama empieza con una pareja bastante cotidiana, el papá se dedica a hacer muñecas precisamente, y un día en la carretera pasa un accidente fatídico que cambia la vida de esta familia, y es lo que pone en marcha todo esto. Posteriormente, unos 12 años, si no mal recuerdo, la película ahí te pasa la pleca de cuánto tiempo pasó, deciden aceptar un grupo de huérfanas dentro de su casa, porque pues hay que ser caritativo, ¿no? Hay que ser buena onda, hay que tratar de ayudar al prójimo. Entonces reciben a este grupo de huérfanas acompañados de la hermana Charlotte. Perdón, ahí los gallos, ya saben, los cambios de la edad, hombre, uno que está creciendo apenas. Y empiezan a ser víctimas de estos fenómenos paranormales dentro de la casa, de los Mullins, que empiezan a investigar un poquillo, ahí la hermana Charlotte no le cree mucho a las niñas, pero de repente ya cuando empiezan a ver todo lo demás, pues dicen, a caramba, creo que sí hay una, algo extraño, y ya al final se nos va a dar la conexión con la primera película de Annabelle, esclareciendo un poco los hechos del intro de aquella película. ¿Cómo funciona como película de terror? Pues bastante cliché, la realidad es que no va a haber nada que te espante realmente, si estás acostumbrado a este tipo de cintas, pues ya sabes predecir todos los drumskers, sabes exactamente dónde van a venir. Uno que otro quizás sí te agarre por sorpresa, pero en general siguen manteniendo esta estructura donde empiezan a hacer un zoom, donde te tratan de distraer a que veas a la izquierda, no hay nada, y cuando regresa la cámara a la derecha, de repente, boom, ahí viene el susto, la música empieza a atenuarse o empieza a incrementarse, en fin, las clásicas herramientas del cine de terror que ves venir el jumpscare a kilómetros de distancia, ya no te causan tanto impacto. Lo que quizás sea lo que le da más punch a la cinta, pues son las actuaciones, la verdad es que encontrar actores niños que sean buenos es complicado, porque obviamente les falta, pues mucho callo, mucha experiencia, mucha madurez, casos como Dakota Fanning, pues son la excepción y no la regla, pero aquí creo que lograron juntar un elenco bastante cumplidor. La niña principal, que es la que va a llevar a cabo casi todas las acciones de la película, ya sea en la que la trama se va a apoyar más, cumple decentemente. No sientas que esté leyendo sus líneas, si te la crees como que, ok, genuinamente está asustada, genuinamente le está pasando esto. Aún así, muchas veces siguen actuando como si estuvieran dentro de una película, que, bueno, lo están, ¿no? O sea, nosotros como audiencia sabemos que es una película, pero no sé, si yo de repente viera un demonio en persona, pues sí me hago en los pantaloncitos y sí me regreso a mi fe cristiana, que dejé abandonada hace mucho, pero sí creo que sería un punto muy fuerte, ¿no? Si crees en Dios o eres ateo, de repente ver algo que existe tal cual, que es tangible, que puedes tocar y que destruiría todas tus teorías sobre que no puede existir el demonio o simplemente sería el enemigo más grande de tu religión, pues creo que sí sería un momento muy catártico y sería algo que a la mayoría pondría en shock, pero si se desmayan del miedo, pues ya no habría película porque ya está ahí tirada la niña y ya no habría nada. Entonces, a ratos sí tienes que aceptar mucho, tienes que ir con esa mentalidad, saber que va a haber cosas bastante, ¿cómo ponemos? Absurdas a ratos, por ahí tampoco nos queda claro las limitaciones del demonio que no le dan un nombre tal cual, simplemente es esta presencia demoníaca porque de repente necesita un cuerpo, necesita un conducto, que para eso se supone usar la muñeca, que ya nos lo habían dicho desde la primera del conjuro con la explicación de los Warren, sabemos que a veces los demonios para poder poseer algo necesitan una extensión, quizás un poco a la Chucky, que ahí el personaje principal hace un encantamiento y no me acuerdo las palabras, pero hace mucho que no vi Chucky, pero hace su ritual y pasa su alma al muñeco. Pues más o menos así funciona esta cosa, pero de repente también puede actuar sin necesitar un cuerpo físico porque cambia de lugar las cosas, cierra puertas, causa problemas en la red eléctrica, entonces es como, a caramba, ¿cuándo sí puede interactuar con su mundo físico sin necesitar un conducto? y ¿cuándo sí es ultra necesario el conducto? Y si ya tienes tanto poder, ¿para qué necesitas poseer a un humano? ¿Para qué necesitas un alma humana? Realmente nunca va a haber una explicación de lógica, o bueno, no lógica, porque de nuevo, ficción y terror, pero no va a haber una explicación que te dé las motivaciones del demonio para haberse metido a la muñeca o para tratar de conseguir más almas, no va a haber una explicación que a nivel narrativo te satisfaga. Pero, seamos sinceros, este tipo de películas no las vemos por su historia, a mí me gustaría más que los sustos vinieran de la ambientación, de lo que pueda llegar a pasar, mi película de terror favorita sigue siendo La profecía, dirigida por Richard Donner, quien fuera el director de Superman, así que pueden entender también por qué le tengo un poco de subjetividad hacia la profecía, porque bueno, está bien dirigida, ya está bien construida la historia, y en aquellos ayeres cuando no tenías tantos efectos especiales, pues dependías enteramente de tu guión. Pero aún así, es disfrutable, es un poco tedioso verla en cine, porque hay gente que sí se espanta muy sencillo y que están hablando toda la película, no sé si de los nervios, entonces fue una experiencia un poco desesperante que hubieran dos señoras atrás de mi asiento gritando y hablándole a la pantalla de no, no te metas al cuarto, no vayas por allá, y yo señora, no mames, ya está hecha la película, no mames. Pero bueno, aún así, si son fanáticos de esta serie de películas que empezaron con El Conjuro, El Conjuro 2, Anabel, Anabel La Creación y próximamente La Monja, les va a gustar, mantiene el mismo nivel, quizás sea un poco mejor que las anteriores en cuanto a ritmo, en cuanto a pacing, en cuanto a setting, pero tampoco substancialmente mejor a lo que vimos, por ejemplo, en El Conjuro 2 o a lo que vimos en la primera de Anabel, aunque creo que el hecho de no tener tanta tecnología, porque está ubicada como, no te dan tal cual la temporalidad, pero sí creo que es un poco ochentera, quizás hasta en los 70, por el tipo de aparatos que se ven en las tramas, pero creo que está bien manejada, si eres muy conocedor del cine de terror, vas a reconocer algunas tomas que rayan en esa delgada línea entre homenaje y me estoy robando la escena de otra película, ahí más o menos se encuentran un par de encuadres y un par de tomas que dices, esto se parece mucho a lo que hicieron en aquella, en aquel otra, pero para no decirles que sí se las volaron, vamos a decir, hay homenajes a otras cintas de terror y pues ya, básicamente todo lo que diga a partir de ahorita sería redundante, ya sería dar vueltas en círculos, porque pues eso es Annabelle la creación, entretenida, uno o dos sustos que te toman por sorpresa, actuaciones cumplidoras, y lo demás pues es cliché y es predecible y mantiene el mismo tono, la misma línea que lo que han venido haciendo con esta saga, con este micro universo de que los Warren empezaron hace ya unos añejos. Si quieren o son fanáticos de los videojuegos y quieren contenido de ese tipo, les recuerdo que de lunes a viernes de 10 de la noche a pasada la medianoche estamos haciendo streams en Twitch, ahorita estamos jugando Uncharted de los Legacy, una nueva expansión que técnicamente es un stand-alone con Chloe y Nadine, que Nadine la vimos en el 4, ya Chloe la conocimos de Uncharted 2, bastante interesante, bastante divertido, cambia ahí un poquito la dinámica tradicional de los Uncharted, así que si quieren verlo pues ahí está en el canal de Twitch, los domingos estamos jugando Doom, que es como un stream especial, también estamos jugando Fallout 4, vamos a empezar Tekken 7, y si quieren más reseñas y más contenido de cómics, pues lo pueden hacer aquí mismo en este canal de YouTube, ya finalmente vamos a terminar Civil War 2, se los prometo, ahora sí me comprometo a terminar Civil War 2 este fin de semana, para empezar con Secret Empire, también por ahí ya salió el nuevo crossover masivo, un evento gigante por parte de DC Comics The Dark Knight's Metal, que es el multiverso oscuro donde todas las versiones malignas de Batman se van a dejar Cayetano en el universo de Rebirth, entonces va a haber tie-ins en todo, la serie principal van a ser 6 números, empezaron ya la semana pasada, pero van a acabar hasta febrero y de ahí tie-ins, tie-ins y tie-ins, así que denle subscribe, denle like, comenten si ya vieron a Anabel, que les pareció, les dio miedo, no les dio miedo, quiero saber su opinión, nos vemos en otra próxima ocasión, en otra próxima ocasión, que dije, nos vemos en un futuro, en otro video, cuídense, bye bye.